La tarde cae aquí en la playa y en la distancia El sol se baña, luego se aleja, desaparece Nuevos amores han comenzado, viejos amores han terminado Y allá en la arena todo ha quedado ¿Para qué quiero un recuerdo que me llena de dolor? Ya no quiero ver tu rostro dibujado aquí en el mar ¿Para qué quiero tus labios? Si ya sé qué amargos son ¿Y por qué quiero besarlos? ¿Y por qué llorando estoy? Hoy es el final de un día más En que yo solo quedo en el mar Pronto las sombras han de llegar ¿Para qué quiero un recuerdo que me llena de dolor? Ya no quiero ver tu rostro dibujado aquí en el mar ¿Para qué quiero tus labios? Si ya sé qué amargos son ¿Y por qué quiero besarlos? ¿Y por qué llorando estoy? ¿Y por qué llorando estoy? ¿Qué llorando estoy conmigo? ¿Y por qué llorando estoy conmigo? ¿Para qué llorando estoy conmigo? Gracias por ver el video.